bueno amigos ya bienvenidos nuevamente a su canal aventuras cocine más 503 hoy este día trataremos de hacer un como llamas un caldo una sopa de unas jaipas que tenemos aquí este solo traje tres porque como lo voy a partir por mitad y voy a echar unos camaroncitos y todo amigos híjole no me fijé amigos que éste esta me la vendieron inválida no tiene patitas bueno voy a proceder amigos a lo que quiero matar porque si no me van a morder amigos y me van a ir a gritar voy a proceder hacerles así para matarlas amigos y pegarles una lavada después híjole amigos pensé que es como picarse saboya esto espero que muera porque no va a sufrir una olla procedemos a matarlas así amigos porque hay que lavar las viejas todos los sucios que tiene negras esta a ver entonces tenemos que híjole tenemos que proceder a y esta creo que no le he hecho nada todavía amigos vamos a ver vamos a meter esta vamos a proceder a matarla también porque no queremos que la muerda bueno amigos esta ya creo que ya murió vamos a poder quitarle esto esta es una hembra amigos vamos a meter a ver como le quitamos un poco lo sucio que tiene amigos porque no queremos que todas las suciedades vamos a ir una pausa Bueno amigos, mandé a mi camarógrafo, me voy a tener un cepillo, cepillo normal, como que no se cepillo los dientes Voy a pegar una limpiada, porque sale más fácil amigos No queremos que nuestra jaiba quede sucia amigos Tenemos que limpiarla bien Que quede bien limpia amigos Si usted aún no se ha suscrito al canal amigos, le invitamos a que antes de que siga abierto el final de este video, se suscriba Para que no se pierda los otros capítulos o videos que vamos a tener Aquí estamos limpiando la jaiba amigos, para luego proceder a partirla por mitad Todo estos negros que tiene aquí, se los tenemos que quitar amigos Es pura suciedad que ellos desnudaran el agua, se les acumula ahí amigos Ya está, casi ya va a estar amigos Si usted cree que las jaipas no tienen espinas amigos, si vean Aquí tiene unas espinas, se las logra ver ahí, luego miren ellas abren esta tenaza aquí y usted mete el dedo y le agarra y le saca unos gritos No es que, no hombre Va a ser esos gritos más fuertes que cuando su mamá lo seguía con el chilillo ya para pegarle en el salvador que se portaba mal amigos Cuando le decían ahí con la power chanclas te voy a dar ¿O chanclas power o no como es? O chanclas power o no como es A mí que casi nunca me pegaron amigos así hay discurso Con chanclas a mí me decía, hijo va allí en cárcel y allá iba No le decían a un bobo Allá en cárcel no investigaba mi mamá Que pasaba, sólo llegaba a guambarme hasta después los primos se burlaban de mí y amigos y cosas así es muy humilde yo y sencillo que me dejaba me guambaran aunque yo me haya hecho las cosas pero creo que por eso uno creció siendo buena persona y ayer día los los hijos de hoy en día ellos le quieren pegar a uno amigos porque uno no los quiso castigar como lo castigaron a uno hoy uno les compra todo tablet teléfono ya no les compran ni lápiz para que estudien ni libros porque es un amigo está ya estuvo como pueden ver que limpiecita vamos a poner una pausa que no tenga tenga las tres limpias vamos a poder otra vez el vídeo en play para ver cómo la vamos a partir amigos bueno amigos como pueden ver aquí está nuestra jaiba ya lavada aquí tenemos un surtido de son como conchas ostras no sé cómo le llaman ustedes pues ya sólo la pura la pura carnita ya unos camarones y también y luego tenemos esta belleza de camarones que le vamos a estar usando unos pimientos los chiles rojos y amarillitos un tomate una cebolla y cilantro no sé si tendríamos vamos a consumir este camarón por ahí también amigos y el puente lo vamos a poner voy a proceder a cortar por mitad estas jaibas ah 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 vamos a ver, ya la pasamos por mitad venimos y le echamos el chile, verdad, vamos a echarle el chile, vamos a echarle una cebolla morada, usted le puede poner blanca, roja, como que quiera, blanca en ocasiones tenemos una cebolla de esta roja morada, voy a echarle un ajo, porque a veces el ajo le ayuda, si usted tiene algo indeseado en su estomago el ajo es muy bueno, no que digan indeseado que sea un embarazo, no, cuando uno a veces dice, bueno yo le voy a decir por mí, yo a veces en el salvador me decía, ay que hermoso, el niño está gordito, que timbón no amigo, muchas veces uno está lleno de parásitos, lumbrices y el ajo, es buenísimo para sacar eso amigo, porque el olor que tiene las asfixias en el estomago si ellas buscan a salir, por donde encuentran salirse amigos, se salen vamos a echarle el ajo amigos, bueno, el tomate amigos, muy importante un tomate para que le dé color a nuestro caldo bendiciones, bendiciones, porque si es la primera vez que nos está viendo ahí estamos tratando de hacer un caldo de marisco le vamos a llamarlo, pero no están todos los ingredientes aquí como langostas y todo eso, porque el mar estaba muy excitado este día no logramos llegar muy adentro del mar y solo hacer una orilla amigo en la orilla de la mega mar bueno, ya tenemos allí este vamos una pausa ahí amigos, no se despegue su televisor, que esto se está poniendo bueno bueno amigos, como pueden ver le voy a echar aproximadamente una cucharadita de consomé de camarón lo vamos a agregar aquí también le vamos a agregar un poco de sal amigos para eso voy a salir de cámara ahorita para agarrar un poco de sal vamos a echar más o menos como la mitad de una cuchara con sal lo echamos aquí, lo revolvemos si quieren venir a ver amigos, como se ve esto colorido aquí ya vean que hermoso como se ve aquí miren yo creo que solo así nos queda un caldo riquísimo amigos, solo con puras verduras así vean vamos a una pausa amigos y ahorita les demostramos como vamos a continuar no se despegue ahí, muchas bendiciones amigos bueno amigos, voy a proceder ahorita a echar estas jaipas ahí porque queremos que ya cuando el cascarón esté blandito, entonces ya están listas amigos son bromas, el cascarón nunca se va a ablandar vean 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 como cae en ese jugo de sabores es ahí amigos esto va a quedar buenísimo si ustedes ya pudieran sentir ese olor amigos no hombre, sentir o oler no hombre amigos bueno vamos a menearlo amigos para que ellas se unan con todo ese sabor que hemos puesto ahí este pausita amigos y nos vemos más adelante ya cuando le vayamos a los otros ingredientes bueno amigos le voy a echar también un poquito de consumir para pollo si usted no tiene el pollo le puede echar para chicken o para rooster de otra ocasión le voy a poner para pollo y tiene para el ayino mucho que mejor esto es para que tenga una explosión de sabores amigos está oliendo a sopa no me acuerdo si ya le eche sal amigos ya nuestros camarones ya los lavé amigos como pueden ver aquí los tenemos de un tamaño considerado no muy grande ni muy pequeño luego tenemos esta combinación aquí que trae camarones y otras cositas vamos a moverlo amigos vean ya la ya nuestra jaiba ya está cambió de color vean vamos a moverme y va agarrando amigos vamos a ir a una pausa y nos vemos un poquito más adelante bueno amigos ya empezó a hervir nuestro caldo voy a seguir el proceso que es echar estas, ya cuando ya va a estar nuestra sopa, voy a echar estas otras cositas voy a echar estos camarones hoy le vamos a echar amigos el cilantro hoy vamos a dejar aquí amigos aproximadamente unos unos 10 minutos más o 15 y ya va a estar listo este caldo mientras yo me tomo un vasito con soda de ginger o jengibre porque después mire de tomarme este caldo le da una energía a uno que de una vez se duerme uno y no despierta hasta que se levanta uno gracias amigos muchas gracias no olvides darle like suscribirse vean este caldo está quedando un hombre como para comerlo amigos lo único que no vamos a estar este día no vamos a estar dando tortillas no vamos a estar dando ni arroz va a ser solo pura agua amigo vean amigo que rico como empieza a hervir eso ahí muy rico muy rico y delicioso amigos nos vemos un ratito más adelante bien amigos ya empezó a hervir nuestro nuestro caldo de vegetales un ratito el ratito ya estoy empezó a ver otra vez amigos yo creo que ya casi iré estando amigos si ustedes les llegara este olor creo que no fueran a los restaurantes pidieran que yo les fuera a hacer un caldo a domicilio pero no se puede riquísimo huele ya amigos riquísimo amigos vamos a ver otro rato ahí amigos ya cuando esté les vamos a enseñar bueno amigos creo que esto ya estuvo voy a proceder a apagarlo vamos a ver vamos a ver dijo no hombre amigos para que les cuento me quemé amigos bueno voy a proceder a armar el platito donde vamos a comer este rico saldo vamos a hacer una pausa amigos bueno amigos esto ya estuvo voy a proceder a servirme mi no hallo las papas y los bisquiles amigos no sé que me hicieron está caliente esto amigos no pasó nada amigo este es un rico caldo de jaibas amigos no de cangrejo de jaibas una pausa bueno y en el segundo y esto quedó así amigos porque no puedo quedar de otro modo no hay las verduras por más que le doy puertas a esta olla creo que no hay vean amigos así quedó nuestro plato de caldo yo en esta ocasión gasté de entre 25 a 26 dólares en estos productos que compré para este caldo y nos alcanza para 5 personas o 4 si usted quiere agarrar como le digo pero ya ahora por un lado es mejor uno prepararse las cosas porque usted sabe con qué limpieza con que higiene más bárbaro usted limpia los productos porque usted va a restaurar solo lo pide no sabe si ya se le cayó el camarón panzuelo solo lo juntaron y se juntaron de regreso a la olla aquí o lo metieron a la olla disculpenme entonces aquí uno disfruta lo que cocina porque no sabe cómo lo cocino lo come más tranquilamente entonces voy a proceder a prepararlo o sea le voy a echar limoncito limoncito hay dos opciones usted le puede poner crema cuando lo está cocinando ahí o ya cuando terminó le puede echar yo le voy a echar crema ahorita ya lo termine bien lo como usted le guste ahí ya llega el olor amigos vamos a menearlo vean ese color que está agarrando como usted la pide en el restaurante allá claro acá a veces algunos por por aragán por aragán para que no se oiga mal amigos por pereza mejor vamos vamos al restaurante preferimos pagar 40 50 dólares en vez de nosotros disfrutar cocinando amigos vamos a ver no hombre se siente el power la energía quiero decir como dijera se siente esa energía recorreces un subenetion del cuerpo hecho estoy hablando en ingles es un vamos a ver no hombre amigo miren amigos como se ve ese colorido miren amigos miren que camarónzote ese que me voy a comer ahorita ay disculpe pero yo sé que esto es lo que les gusta a ustedes al final de los vídeos vamos a ponerlo ahí amigos vamos a hacer a los lados esta jaibita para comer con ganas vamos a quitarle la cascara a este camarónzote amigos gracias si usted llegó hasta el final de este vídeo no olvide compartir darle like y si usted gusta hacer un caldo como este siga las indicaciones desde el principio paso por paso este se llama caldo de marisco o sopa de marisco claro que aquí me faltó a mi chave su langosta otras cosas verdad pero así humildemente la hice que chulada la cámara ya me hace así pero no le voy a dar hummm no hombre bueno amigos gracias por llegar al final no olvide suscribirse darle like y una vez más los invito a que si usted no se congrega a una iglesia o un grupo de crecimiento a una célula y vive cerca de las áreas aquí en Glen Burnie o aquí en Maryland, nosotros vivimos en Glen Burnie más seguro Pasadena, Severnapa me puede dejar un comentario ahí diciéndome yo quiero asistir a su iglesia o a su célula con gusto nosotros lo recibimos aquí con las puertas de nuestro hogar abiertos para estar juntos los sábados aquí en las reuniones espero que tengan un feliz día feliz mañana, feliz tarde feliz noche y que Dios me los bendiga no olviden suscribirse para que puedan disfrutar de estas delicias de estas recetas y nos vemos hasta la próxima amigos